Uno de los que dejó a una persona fallecida es el ocurrido en el boulevard principal de Ciudad San Cristóbal, en donde una persona de la tercera edad murió atropellado por una motocicleta. Es Marvin García con la información. Adelante. En la tercera avenida y décima calle de la zona 8 del municipio de Misco, acá en San Cristóbal, donde una persona de 70 años aproximadamente fue atropellada por conductores de una motocicleta. Inmediatamente destacaron los bomberos voluntarios varias de sus unidades, pero fue imposible salvarle la vida a esta persona. Sí, fue personal paramédico de la 100 compañías quienes hicieron presentes en esta dirección. Hicieron todo lo humanamente posible por reanimar los signos vitales de esta persona, pero lamentablemente ha fallecido ya que presenta lesiones casi que en todo el cuerpo. Él fue atropellado por una motocicleta con matrícula M639FVQ. Los dos conductores, las dos personas que se conducían en esta motocicleta, cayeron al suelo y fueron auxiliados por bomberos voluntarios y trasladados a la sala de urgencias del Hospital 719 de Lix. Según se sabe, él trabaja en una maquila de acá del sector. Iba para sus labores cotidianas cuando fue atropellado por esta motocicleta. De acuerdo a lo que se tiene establecido, es de que esta persona se quería cruzar este bulevar principal cuando la motocicleta venía a toda velocidad y le fue imposible frenar y lo arrolló.